milimones qué tal cómo están estoy aquí en la cocina milimones porque vamos a hacer un chofán es un chofán estaré haciendo por primera vez se acuerdan que yo le dije de que realmente yo iba o sea que compré esto cuando le subí vídeo y esto ahí hablando de las entretenimiento lo que está pasando y todo y a la vez mientras estaba haciendo pues preparando organizando las compra este son unos camarones milimones miren bueno aquí también milimones esto es una carnita de puerco también lo estaremos echando milimones un poco de esto y huevizo y más una ensaladita rusa que todo eso ustedes lo están lo van a estar viendo van a disfrutar bueno van a disfrutar pero claro mientras tanto quizá voy pensando de lo que está pasando de lo que no está pasando porque cuando tú estás en la cocina no me diga que no que cuando tú estás en la cocina tú no piensas en el chisme pero si tú le estás diciendo eso cuando está en la cocina sea que está limpiando sea que está haciendo cualquier cosa claro que está pensando en el chisme porque la cabeza va dando huerto y va pensando en el chisme real milimones anuel ha sacado una canción y le cantó a ya el link que ustedes piensan donde eso se ha hecho virar muchas personas dicen yo lo escucho claro escuchen ustedes el vídeo milimones me va a decir usted que él no mencionó a ya ya dime ya ya lo que no pasó hay me va a decir ustedes mientras estoy haciendo preparando esto para hacer una ensalada rusa milimones yo dije pero sí lo repetí más de 50 mil veces yo dije es que milimones tienen que escuchar esto porque yo no puedo dejar esto ya que yo también tiene el chisme a la vez usted tiene también que dejar su comentario que estar que le gusta si le gusta este cocinado esto que estoy haciendo milimones una ensalada rusa un chofón por primera vez que le dé le voy a decir qué tal al final milimones no sé miren el tiempo está frío si ya luego está el vidrio lo puse en agua fría para que se ponga ahí y bueno vamos a ver todo ya lo que voy a hacer pero digan ustedes milimones le voy a poner otro vídeo donde él también menciona hay alguien que le gusta su peliona miren ahí y me hace falta mi trucha mi ya ya mi peliona me van a decir entonces ahí que no mencionó el nombre de la yaya no milimones pues yo lo escuché muy claro pero están diciendo de que que no que ustedes piensan milimones la verdad milimones hay algo que se dice donde hubo fuego verdad que la ceniza queda pero mi pregunta es porque luego de que ya ha pasado todo lo que ha pasado que han terminado que esto y resulta que ya el tiene un tatuaje con el nombre de corazón eso significa mucho milimones eso significa mucho y muchas cosas de qué pensar qué analizar bueno yo sé que van a venir van a decir azúcar uno pero que tú no piensa porque tiene hambre y por eso tú tienes que terminar de cocinar para luego jartarte y luego después pensar bien pues no milimones yo también pienso cuando tengo hambre y yo sé que ustedes también y cuando se trata del chisme mejor porque ustedes no le gusta el chisme pero le entretiene y aquí ya la azúcar quemada milimones he hecho la carnita picadita pues la compré así vamos a hacer un chofán milimones todo el paso por paso ya ustedes saben todo el ingrediente porque lo voy mostrando todo por todo este vainita no sé y bueno el punto es milimones que ustedes piensan ya el y la más pirar milimones ha mostrado ese tatuaje que yo se lo mostré yo lo subí a ese vídeo me han dicho azúcar uno habla de este vídeo mirar que ya el link que dios mío lo subí a ese tatuaje y que ya no es también cantando milimones y mencionando el nombre de la chacha hay milimones mientras estoy aquí en la cocina sí 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 acá también es verdad milimones que y que anda un vídeo por ahí también del alfa que el alfa ignoró a ya el link en el juego de balonceto pero qué bloqueo que pasa alfa te queremos y todo pero espérate tampoco bájate también de esa nube porque tú sabes que ustedes saben milimones que yailín era bailarina del alfa sería que el alfa al mirar que yailín pues que todo el mundo habla de yailín que esto que yailín hasta un poco se tire pues tienen que hablar y mencionar sería por eso que el alfa ha ignorado a yailín porque que sepamos y que sepa o que no sé como usted quiera llamarle yailín no le ha hecho nada al alfa o si que ustedes ustedes tienen algo que aportar que decir en los comentarios milimones yo que sepa yo como chimosita cocinadita y aquí como estoy en la cocina milimones que yo pensando y analizando mientras voy cocinando claro he pensado no he visto nada que yailín ha dicho algo mal de el alfa porque sería que él ignoró a ya el link saludó a todo el mundo y a ella no la saludó en el estadio donde estaban jugando balonceto ay milimones déjame echar un arrocito aquí en esta en esta olla de arrocera aceite leche ay que fue lo que se me vio ay dios mío bueno el punto es milimones lo que quiero decir vamos a echarle sal vamos a echarle azúcar no vamos a echarle azúcar está acá azúcar negrota vamos a echarle milimones aquí ya como pueden ver en la olla arrocera leche sal leche aceite de oliva vamos a echarle este camaroncito ya tiene la carne ya tiene todos los ingredientes que ustedes vieron que yo piqué ajo cebolla peperones también apios también sinantro ancho a no sinantro ancho se no lo venden aquí bueno es muchas cosas más cebolla y todo lo demás que ustedes vieron el ingrediente el sazón en polvo y la pimienta y todo más aquí vamos a poner para preparar la ensalada rusa a poner pues esto 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 aquí milimones vamos vamos un poco vinagre me gusta echarle ensalada rusa vinagre eso ustedes lo están viendo me gusta poner a sofreír un poco la cebolla para que no echarle esa cebolla cruda así para después no sentirse olor las también el cumpleaños de mamikín miren aquí milimones fotos regalos bueno ya ustedes viendo esto que pasó ustedes vieron una foto mientras estoy aquí en la cocina diciendo pero la verdad hay que decirse milimones mientras estoy cocinando aquí eh eh ustedes saben que mamikín luego que está con el mariachi está como más tranquilo más las maestras se dan cuenta milimones como que ella está demostrando como que él mismo ni un mariachi ha dicho bueno ya estoy en una zona son de paz están en son de paz ya eh mamikín está en son de paz eh también dije que supuestamente la guanda y que milimones se hizo el tatuaje de las dos nietas de cataleya y la hija de mamikín ustedes piensan milimones que ustedes piensan al respeto de este chimesito que yo misma me ha quedado como así como que guau 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 que si ella quiere ensalada rusa milimones ya está hecha como pueden ver si así mismo te gusta la ensalada rusa te comen este tú te comes la ensalada rusa no te gusta dime 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 la verdad a que quedó rico si milimones le cuento y le digo yo es cocinando limpiando a la vez traiéndole chisme ya la olla resuera ya está listo el arroz para echarlo entonces donde están todos los ingredientes a la carne echa un poco de oliva y así va milimones entonces como que sigo pensando analizando eh saben una de la canción de Yanina más pirar milimones eh la que dice de ustedes saben la canción esta que ella ha sacado que de verdad esa canción la última canción que ella tiró dos millones milimones en tan solo dos días dos millones para que ustedes vean milimones que la verdad y dice que en diez en diez países pues está muy escuchada han escuchado bastante esa canción donde la verdad y ya ustedes saben hay que hay que hay que seguir apoyando milimones seguir escuchando esa canción díganme en qué tal que le ha parecido esto comente